me confirman si si se ve la pantalla bueno, en la clase de hoy vamos a ver cómo trabajar con un dataset porque creo que no sé si han visto eso en otros ramos y para asegurarme prefiero que lo veamos acá como de una manera acelerada y después al final vamos a ver lo que es validación cruzada que son técnicas para poder confiar más en los resultados que nos da el modelo y para poder encontrar los mejores hiperparámetros entonces vamos a ejecutar esto lo que vamos a ver hoy día es como el proceso general del pipeline que uno hace cuando trabaja con modelos de aprendizaje supervisado comúnmente todos se estructuran de la misma manera en términos generales pero difieren en las partes más específicas entonces recordemos que el dataset entonces está conformado por todas nuestras observaciones en su respectiva etiqueta generalmente vienen en la forma como un par ordenado ¿cierto? una tupla de la observación y su etiqueta correspondiente ¿cierto? y n aquí en este caso en el número que tenemos de observaciones dice generalmente cada X y está compuesto por M características de diferente naturaleza ya estas características pueden tomar dos tipos de valores pueden ser reales o nominal los valores reales son los más comunes que es cualquier cualquier valor que puede tomar valores numéricos ¿cierto? como el peso la altura la edad estos tipos de datos tienen como un orden un orden que es propio del del dato y también están los nominales que son valores categóricos ¿cierto? como el género la etnia pueden ser algún otro tipo como el nivel de educación que tenga aquí hay en los nominales hay dos tipos de como que se subdividen dos más están los que son nominales ¿cierto? categóricos pero si tienen un orden como por ejemplo el nivel de educación hay un orden entre la primaria ¿cierto? la básica bueno la media y universitario son categorías pero están ordenadas una viene antes que la otra y también están los nominales que son los que no tienen no tienen orden como los que están aquí el género la etnia etcétera ya es importante poder identificarlas correctamente porque dependiendo de cada una cada tipo de datos se va a dar de forma distinta entonces nosotros para cargar los datos para poder manipularlos podemos usar una librería como pandas que es de las más conocidas y yo les recomiendo que usen pandas porque es donde hay más documentación entonces si ustedes tienen algún problema con pandas y buscan el error en google les va a aparecer alguien en stack overflow que ya lo preguntó antes entonces por eso es recomendable usar pandas también pueden usar numpy pero numpy tiene problemas con los valores que no son numéricos bueno en este caso utilizaremos panda y nosotros tenemos un dataset acá que está en la carpeta data y slash el archivo se llama hard y para cargar estos datos podemos usar esta función react csv entonces cargamos el módulo pandas y utilizamos read csv y aquí podemos ver un poco la documentación de react csv para recordarse csv es un tipo de archivo que tiene todos sus valores todos sus campos separados por coma en realidad no siempre están separados por coma pero lo importante es que están tabulados de la misma manera donde cada fila es una es una observación y cada columna es un es un un dato una característica entonces la función react reads csv recibe el archivo como primer argumento y después se puede configurar con un montón de argumentos distintos a escaleta a nosotros lo que más nos interesa siempre es el el set o el delimiter que va a ser cuál cuál va a ser el carácter que va a indicar que termina un un dato y empieza el siguiente entonces si nosotros vemos acá el el nuestro hard el que estamos ocupando vamos a ver que nuestros datos no están separados por coma sino que están separados por punto y coma algunas veces son tabs otras veces son comas cierto varía harto puede ser cualquier carácter en realidad y con set nosotros le vamos a decir cuál va a ser el separador de nuestro archivo en este caso aquí está especificado que es el punto y coma también algunos de los más importantes son header donde uno le dice cuál es la la fila que va a ser va a ser de cabezal cuál es la fila que va a tener el nombre de las columnas también le puede demandar cuál es el la columna que va a ser el índice de la fila y varias cosas más pues puede también aquí mandar transformaciones para transformar alguno de estos campos en fecha en algún objeto de tipo datetime datetime que esas son fechas ya es más en ese caso es más útil trabajar con los objetos de tipo datetime datetime porque uno puede compararlos puede comparar una fecha con otra la otra forma sería trabajar con el string de la fecha pero ahí ya es más complicado en este caso afortunadamente nuestro dataset viene viene ya con sus valores numéricos y no trae no trae fecha no trae nada por el estilo entonces si lo cargamos con rich sd y después lo mostramos podemos ver que está bien ordenado cuando uno no especifica cuál es la la fila que contiene los nombres de las de las columnas asume que es la primera y si vemos el archivo acá claro justamente la primera fila tiene los nombres entonces podemos ver aquí si hacemos display df o print display es cuando usan ipython vemos que tenemos 303 datos observaciones perdón y 11 columnas o sea perdón 14 columnas de las cuales una de ellas es la etiqueta cierto que en este caso aquí está output y las 13 restantes son las que vamos a utilizar nosotros para entrenar el modelo entonces aquí tenemos una descripción de los datos es súper importante tener esta descripción de qué significa cada característica cada columna porque si no no podemos saber con certeza cuál usar y cuál no por ejemplo aquí tenemos la edad cierto el sexo el ah todo esto este dataset es son datos sobre como la predicción de un de ah sí de un ataque heart attack esta cuestión en realidad se dice así es la predicción si un paciente va a tener un ataque al corazón o no un ataque cardíaco y en base a un montón de de datos tenemos cierto la edad el sexo si si tiene angina inducida por el ejercicio y aquí yo estuve buscando y es como un tipo de dolor de dolor en el pecho cierto tenemos el tipo de dolor en el pecho y esto puede tomar cuatro valores ya o sea que es categórico es nominal en realidad porque no tiene en orden tenemos la presión la presión sanguínea en reposo cierto y tenemos otras mediciones más más que se hacen comúnmente y tenemos otra varía estas variables se nota que son esta de acá es es categórica el es es numérica entonces tenemos de todo de todo una sala de tipos de datos y lo que nosotros finalmente queremos predecir es justamente si va a tener un ataque al corazón o no que lo tiene esta columna target entonces nosotros podemos ver rápidamente la información resumida del dataset utilizando describe si hacemos df.describe podemos ver información resumen sobre las características entonces tenemos cuántos cuántos datos de la columna age tenemos cuántos datos de la columna sex y vemos que tenemos menos cuál es la media aquí de las edades cierto aquí está la media del de la variable sex es 0,68 o sea que hay más de un de un sexo que del otro como es categórica esta en algunos no va a tener mucho sentido ver la media como en este donde son cuatro el chest pain el tipo de 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 dolor de dolor al pecho que son cuatro variables categorías entonces lo otro importante es que al hacer esto rich sb vamos a obtener una estructura que contiene todos los datos y esta estructura tiene un nombre que dice es df pero el nombre la clase a la que pertenece es data frame entonces con eso ustedes pueden buscar cuáles son los métodos que acepta este data frame como por ejemplo el describe y algunos otros hay varios bien útiles básicamente data frame es una matriz con los datos una tabla pero con mucha más información y lo bueno es que nosotros podemos acceder directamente a los data frames para poder graficar como que y es compatible con numpy también hay otra súper útil también que es info y estamos por ahí aquí en info también nos da información sobre nuestro data frame dice que tenemos 303 datos dice que hay 14 columnas y aquí nos sale cuántos no null tenemos porque hay algunas veces que lo que algunos datos pueden no existir en nuestro dataset por eso hay algunos hay distintos distintas cantidades de de datos por columna de aquí el tipo de datos como están guardados de hecho sale hasta la memoria entonces nosotros podemos ver que algunas de nuestras columnas del dataset no tienen descripción por lo tanto no sabemos qué significan esto hace que usarlas para entrenar nuestro modelo sea un tema de debate en esta ocasión en esta ocasión eliminaremos del data frame todas estas todas estas columnas que no tengamos descripción porque no sabemos a qué se refieren no sabemos si pueden inducir algún tipo de sesgo que no queramos en este caso son todas las que vienen después de de talak talak no sabemos qué significan ninguna de estas columnas por ejemplo si tenemos una columna que es el nombre del paciente o el id no nos va a servir de nada para entrenar nuestro modelo de hecho lo único que va a introducir va a ser ruido y esas así queremos eliminarlas entonces como de esta no tenemos nada de información tiene sentido no ocuparla o tratar de buscar qué significan también es lo otro ahí siempre queda criterio de la persona que es la que esté a cargo de solucionar el problema entonces en este caso optaremos por lo más sencillo y se eliminarán y aquí dice también podríamos no cargarlas desde un principio con algún argumento de red.csv entonces para eliminar columnas utilizamos drop entonces hacemos df.drop y un arreglo con el nombre de las columnas y aquí siempre especificamos el eje porque queremos eliminar columnas ese es el eje 1 si no pusiéramos eje se asumiría que el eje 0 y estaríamos indexando por fila también podríamos hacer esto df.drop qué columnas bueno df.columns nos da un arreglo con el nombre de todas las columnas queremos de la 8 a la 13 que son estas mismas entonces cuando uno cuando uno hace un acceso al bueno aquí podemos ver que que se eliminaron justamente correctamente entonces cuando uno hace un acceso a un data frame lo hace generalmente indexado por columnas uno hace data frame y y es como un diccionario en llaves pone la columna que quiere acceder por ejemplo h y me devuelve toda la la columna h si uno quiere acceder a una fila puede usar el lock df.lock y después los corchetes y el índice de una fila por ejemplo la 0 este nombre que está acá este aquí en negrito en este caso el índice esto es importante el índice de acá coincide con el número de la de la de la fila pero no siempre es así este índice podría ser algo totalmente distinto entonces nosotros acá accedemos con el nombre en este caso queremos acceder a la fila que se llame que tenga el índice 0 no necesariamente va a coincidir con la que con la que está en el con la que sea con la primera si nosotros queremos acceder por el índice numérico ya por la posición en la que aparece podemos usar el lock en este caso coinciden pero esas son como las tres maneras de acceder a los datos lock y lock y con el nombre de columna también hay más pero las otras ya son un poco más específicas y las pueden buscar ahí en la documentación oficial de hecho mejor dice siempre trabajar con un dataset hay que revisar por posibles observaciones incompletas dice que pandas reconoce pandas reconoce dos formas distintas de valores faltantes tenemos los non y los nan non es el equivalente de null en python ¿cierto? es como que no hay nada en esa en esa sección de memoria y nan es cuando cuando el resultado no es un número entonces un valor no definido también a veces no definido está como un define nomás pero nan generalmente es cuando ocurre un error numérico entonces pandas dice que trata de informe intercambiable los campos non y nan o sea que cuando nosotros trabajamos con con data frames que tengan non y nan en algún momento pandas no diferencian entre ellos porque lo considera todo como como valor que no está que está perdido datos que no están entonces y nunca es bueno entrenar modelos con estos datos siempre siempre hay que limpiar los los dataset de los non y los nan entonces para tratarlo de alguna manera podemos utilizar algunas funciones como y aquí hay cuatro funciones hay más por supuesto pero estas cuatro son las que generalmente se utilizan más tenemos el is null que nos dice cuáles son null tenemos not null cuáles no son null tenemos drop na que está elimina todas las observaciones que contengan al menos un campo null aquí en realidad drop na funciona por fila por columna nosotros podemos utilizar drop na para eliminar todas las filas que contengan al menos un null o drop na para eliminar todas las columnas que contengan al menos un null ahí va a depender de lo que nosotros queramos hacer y tenemos también en filna que rellena todos los null con algún valor hay más hay más hay una que se llama interpolate que que como que es como si hiciera una interpolación entre el valor anterior y el siguiente si los ordena todo entonces rellenar con algún valor es con cero o con cuál no uno escoge ahí el valor eso es como bien debatible porque cuando tú rellenar con algún valor estáis añadiendo como que estáis asumiendo en realidad que tú sabís con qué vaya qué va a ir ahí si lo rellenáis con el promedio para no modificar la distribución del de la característica tú estáis asumiendo entonces que no vaya a modificar la distribución de la característica pero estáis asumiendo que como que estáis haciendo una relación entre que ese campo de ahí y o sea perdón ese campo que falta y que lo está rellenando con el promedio va a ser coherente con el resto de características entonces cuando tu regresor vea eso va a optimizar justamente para ese promedio algunas veces funciona algunas veces no funciona va a depender harto del problema de los datos en general entonces lo mejor que uno puede hacer en estos casos es eliminar eliminar las observaciones la fila completa que tenga null pero si son muchas filas que tienen null no podemos simplemente eliminarlas porque tenemos que ver cómo tratarlas y eso es todo un tema de investigación en este caso nosotros vamos a estar por lo más simple que es como tenemos hartos datos o sea tenemos o sea 303 no son tantos datos pero hay pocos que son null aquí podemos ver entonces podemos eliminarlo con seguridad aquí tenemos nuestro data frame y hacemos is null mejor hagámoslo por parte entonces aquí consultamos cuáles son null del data frame y nos va a dar esta matriz con false donde si hay datos y true donde no hay datos y podemos hacer una una suma o sea sumar en este caso en el eje cero por fila entonces achatamos así de esta manera si sumamos por fila y nos quedan las las columnas acumuladas entonces tenemos que en la columna age en esta columna de acá no hay ningún ningún true entonces no hay no hay datos faltantes en age tenemos que en sex hay dos acá tenemos que en el chest pain hay uno entonces no es no es no son tantos lo que hay lo que falta esto podríamos hacer para sumar por columnas pero no son tantos datos que es difícil verlo esto estaría achatando de esta manera estaría sumando hacia 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 la izquierda acumulando entonces utilizamos drop now cierto y eliminamos todas las con null y teníamos 303 y nos quedamos con 289 algo que que en este caso podemos considerar que es que es aceptable de todas maneras si después al entrenar el modelo por ejemplo si tenemos la mitad de los datos con null y eliminamos la mitad de los datos y después entrenamos y no nos damos muy buenos resultados en ese caso podríamos estar considerando rellenar estos valores faltantes con algún tipo de valor con la media o o la moda cualquier cualquier cualquiera que podamos encontrar coherente y ahí utilizar todos los datos para entrenar entonces hicimos df drop now y borramos los valores que no que no estaban en nuestro que tenían null cierto que están que tenían algún campo que faltaba y después si yo vuelvo a imprimir el data frame me doy cuenta que en realidad no borré nada o sea aquí aparece borrado cierto pero cuando imprimo el data frame no se borró y esto es porque cada vez que uno hace una operación sobre el data frame esto genera una copia con el resultado entonces el original no se modifica sino que aquí se genera una copia y yo estoy imprimiendo la copia y el original queda igual si uno quiere hacer que que se modifique el original tiene que agregar acá in place igual true y ahí se hace en el lugar la operación o simplemente declara df igual a df drop now entonces ahí se guarda la copia en df cuando ustedes trabajen en Jupyter Notebook es súper recomendable que ustedes siempre vayan guardando copias distintas entonces aquí modifiqué el data frame entonces lo guardo con otro nombre con otro nombre variable no reemplazándola porque si vuelven atrás y ejecutan ejecutan alguna algún bloque alguna celda de más arriba como ya modificaste el original de arriba va a haber pensado que era el no modificado y en realidad si era el modificado y va a salir un error entonces aunque gastar tu memoria es mejor estar guardando en este caso no lo estoy haciendo para mostrar el ejemplo ah esto de acá era si no no ahora si lo ejecuto ah no ya estaba borrado pero aquí claro aquí tuve ese mismo problema aquí df ya no me muestra el original porque lo modifiqué ya filó aquí está entonces el in place y después imprimimos el el data frame y vemos que ahora si está modificado confirmamos no hay ningún null o sea que todos los datos que que restan en el data frame son datos que contienen datos y eso ahí también se pueden se pueden en ese en ese escenario también uno puede aprovechar de de transformar los datos si quiere de aplicarle alguna operación a los datos en este caso no va a aplicar ninguna y y el siguiente paso generalmente consiste en 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 observar los datos y ver cómo se distribuyen y ver relaciones entre los las variables generalmente si ustedes hacen algún no sé pues si su tesis va a tener que ver con con algún tipo de aprendizaje supervisado algún modelo van a tener que hacer un análisis de datos sí o sí y ver ver relaciones ver cómo se distribuyen los datos ver relaciones entre variables y dependencia entre variables ¿cierto? y todo ese análisis en este caso aquí lo que se está haciendo en este notebook es eso pero de una de una forma muy simplificada puede llegar a a mucha mayor profundidad de lo que vamos a ver acá esto de acá en realidad no es como tanto de aprendizaje supervisado en SIPO sino que es más de estadística pero lo vemos acá porque es generalmente el flujo de trabajo que uno toma entonces aquí vamos a ver los histogramas de las variables esto es útil para ver cómo se distribuyen las variables numéricas y las categóricas también por ejemplo podemos ver que si pensamos que uno son mujeres podemos ver que hay muchas más mujeres que hombres o si lo vemos al revés es al revés en este caso no tenemos conocimiento qué significa el cero y el uno lamentablemente también vemos que tenemos más chest pain de tipo cero hay desbalanceo en las categorías entonces aparte de ver de analizar los datos uno también puede aquí ver como dependencia entre un dato y otro o entre pares de datos y otro dato por ejemplo yo puedo ver si el chest pain o el chol acá si el chol yo lo puedo predecir con el age y el sex o sebo entonces significa que chol es 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 lineal en función de estos dos o sea yo puedo predecir chol en función de estos dos linealmente y lo más probable es que yo pueda eliminar esta esta columna lo que no es independiente esa es como una de las principales cosas que voy a hacer con con la con las características aparte de ver cómo se distribuyen y y y estos casos así cuando están desbalanceadas también que lo que uno esperaría es que esto no ocurra tanto y dice aquí por sobre todo puede ver el balance de las clases objetivos que esta es como una de las cosas más importantes aquí yo no estoy imprimiendo el output si va a tener un ataque cardíaco no acá lo estoy aquí estoy mostrando el histograma del de la predicción de lo que yo quiero predecir de la etiqueta entonces podemos ver que es tenemos suficientes ejemplos en los dos casos cierto entonces tenemos eso es súper bueno lo que nosotros esperaríamos siempre que tengamos que para cada clase de nuestro problema tengamos un número similar de observaciones dice aquí justamente afortunadamente en nuestro caso las clases están balanceadas pero ¿qué hacen en caso de clases desbalanceadas? porque si nuestras clases están desbalanceadas nuestro programa nuestro algoritmo nuestro modelo va a ser súper bueno en determinar una de las de las clases pero no la otra y generalmente la que nosotros queremos determinar mejor es la que tiene más chiquita un como se dice más pequeña cantidad de observaciones entonces cuando nosotros tenemos clases desbalanceadas generalmente es por la naturaleza del problema ya que uno de los eventos ocurre con mucha menos frecuencia y se tienen menos observaciones entonces es parte de la naturaleza del problema entonces conseguir más datos no se vuelve una solución práctica porque en sí el evento es raro entonces hay que trabajar con clases desbalanceadas y no queda de otra en mi caso de que tengamos clases desbalanceadas y si podamos conseguir más datos probablemente esa sea la mejor recolectar más datos entonces si el desbalance es severo se utilizan algunas técnicas para minimizar el sesgo del clasificador entonces algunas son algunas de estas son las siguientes se puede utilizar variación cruzada que lo vamos a ver más adelante submuestrando la clase dominante o sea que yo no ocupo la clase dominante por completo la clase dominante me refiero a la que tiene más observaciones entonces yo trato de hacer un balanceo recortando el número de observaciones de la clase dominante eso se puede hacer escogiendo al azar cuáles van a ser también podemos modificar correctamente el umbral de decisión si se acuerdan el umbral de decisión era porque el clasificador me daba una probabilidad por cada clase y el umbral de decisión me decía qué probabilidad yo voy a considerar qué probabilidad va a ser suficiente para mí para yo considerar el resultado como clase 1 o qué tan seguro quiero que esté mi modelo para que para que el resultado sea clase 1 podemos agrupar los datos de la clase dominante en p datos utilizando los promedios como características y p es el número de observaciones de la clase escasa entonces esta es similar a la siguiente solo que yo agrupo la clase dominante la agrupo en p grupos y p van a ser los mismos números de observaciones en la clase más pequeña con menos datos también podemos utilizar modelos y métricas de evaluación robusto antes del desbalance de clases que esto es como lo principal en realidad el el ¿cómo se dice? el regresor logístico sufre ante el desbalance de clases y no es un buen método para ocupar también hay más 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 formas pero ya son más específicas y como que salen un poquito del scope de la unidad pero generalmente conviene usar modelos que estén diseñados para manejar el desbalance de clases lo otro que podemos hacer con los datos es ver la correlación entre las variables utilizando una matriz de correlación entonces lo bueno es que el data frame la calcula el vuelo con core aquí tenemos nuestra matriz de correlación que se ve tan grande aquí podemos ver si dos variables si dos características están muy correlacionadas podemos eliminar una y dejando podemos eliminar una ya porque significa que como van a estar tan correlacionadas probablemente no afecten el resultado final de forma distinta en este caso una correlación fuerte podemos considerar que es como de de 0,9 de 0,9 para arriba o de menos menos 0,9 porque puede ser positivo o negativo la correlación podemos graficarlo acá para para verlo más fácil que viendo números entonces aquí amarillo es una correlación de 1 que claro cada variable está correlacionada consigo misma y negro acá o no sé si el cance es negro no un morado oscuro es correlación de menos 1 si alguna variable está correlacionada con otra va a estar amarillo o muy cercana a amarillo y esa podemos eliminar esta variable podemos eliminarla seguramente en función de la otra ok dice aquí en este caso en particular las características no están fuertemente correlacionadas dice bueno eso lo habíamos dicho pero como en este punto podríamos aplicar alguna transformación en los datos como pasarlo a una escala logarítmica o cambiarlos de espacio como hablaba la clase pasada mis datos yo los puedo cambiar de espacio o coordenadas polares o a otro tipo de transformaciones más complejas o utilizar escala logarítmica en caso de que eso tenga más sentido y lo otro importante es que en el caso de tener variables categóricas deben ser representadas como un número ya porque los modelos o el computador en realidad no está pensado para recibir letras entonces tenemos que transformar todas las clases en números entonces si tenemos por ejemplo tenemos el el nivel de educación ¿cierto? tenemos básica media y universitaria uno no le puede mandar al modelo el texto básica media universitaria uno le tiene que mandar esto pero transformado en números puede ser 012 o de alguna manera sí entonces pero hay dos casos en particular el primero es cuando la variable es categórica pero tiene un orden como que dice las tallas por ejemplo sm l ¿cierto? las notas con letras como el sistema gringo ¿cierto? esas todas tienen un orden entonces uno le puede asignar números ascendentes 01234 012 ¿ya? y esto se llama label encoding entonces aquí sale juntito y el otro caso es cuando la variable es nominal sin orden aparente como aquí el género el país el color de ojos si no tiene un orden en este caso es más complejo y existen otras soluciones ¿no es bueno mandarle un orden como 012 o sea se puede hacer pero se obtiene mejores resultados si uno utiliza otras técnicas porque en realidad haciendo eso uno le está diciendo al modelo que uno es superior a otro entonces ¿algunas soluciones están acá? ¿cierto? y nosotros lo que vamos a usar va a ser one hot encoding que lo que hace es generar una nueva una nueva columna por cada posible valor de de esa variable entonces nosotros nosotros ocuparemos a esta a esta de acá a estas variables de acá la codificaremos con one hot encoding y para eso podemos utilizar a nuestro amigo scikit-learn entonces instanciamos un one hot encoding y utilizamos la función fit transform y esto nos va a generar el nos va a transformar estas columnas ¿cierto? acá yo le puse le mandé un arreglo como argumento para acceder solamente a estas columnas ¿se acuerdan? uno podía acceder así pero a una nomás si quiere acceder a más de una le tiene que mandar el arreglo las tiene que mandar en un arreglo y entonces ahora todas las estas columnas espera mejor hagámoslo con una primero entonces la columna sex hagámoslo con eso ahora más como recuerdan sex tenía dos valores y ¿qué pasó? ah esto es bien común mejor lo veamos dice que este método espera un un arreglo bidimensional ¿por qué un arreglo bidimensional? porque espera que hayan filas y columnas porque recuerden que los datos de un dataset tienen que tener sus filas y las columnas pero en este caso como hay una sola columna como hay una sola columna se está tratando como un vector no más ya nosotros necesitamos que sea una matriz sí o sí aunque sea una matriz de uno por dos entonces podemos usar esta función reshape para obligar a que sea una matriz en vez de un vector y dice que el series no tiene reshape que los reshape de aquí podemos ver de hecho sí es que esto son series bueno tenemos que buscar cuando uno accede a este a este campo a un a una columna ¿cierto? del data frame lo que obtiene es una variable de tipo series de la clase series de hecho creo que sí se puede ver y esto es un vector no más habría que ver cómo transformarlo a matriz en este caso no tengo idea pero vamos a buscar eh ah claro si tiene reshape o este tentivo ah deprecate deprecate punto value switch claro ahí justamente bueno entonces ahora tenemos ahora justamente tenemos una regla bidimensional pero si hay dos corchetes aquí donde cada fila es un es una bueno eso de la la estructura que tienen que tener los datos siempre ha sido un problema cuando uno trabaja con los datos eso es un problema bien grande eh y requiere harto buscar en internet cómo hacer algunas cuestiones en este caso qué queríamos hacer ah sí codificar solamente el no ya no importa y no importa hay que usar tu array para transformarlo en un arreglo que podamos ver entonces ahora las variables de fsex era un arreglo bidimensional pero tenía una sola columna con los ceros o uno dependiendo si era hombre o mujer y ahora cuando le aplicamos el one hot encoder creó una columna por cada posible valor como sex podía tener dos posibles valores que eran cero o uno ahora creó dos columnas y las columnas van a tener o cero si era hombre o uno si era mujer entonces si uno es cero el otro sí o sí va a ser uno van a estar relacionadas así y de esta manera nosotros nos le estamos dando un orden aparente a las clases a los valores posibles que pueda tomar la categoría en este caso podemos utilizar el ejemplo chessp que eran más y de hecho primamos chessp ya el chessp podía tomar cuatro dolores posibles cero, uno, dos o tres eran cuatro tipos de dolores dolores al pecho distintos entonces en nuestro caso en lo que nos va a hacer el one hot encoder es crear cuatro columnas nuevas cuatro columnas y cada una va a corresponder al tipo cero al tipo uno al tipo dos y al tipo tres en este caso como tiene un uno acá este correspondía al tipo cuatro el tipo tres al tipo dos y así bueno entonces eso lo vamos a aplicar a todas estas columnas y entonces lo que vamos a hacer es crear un data frame ahora con nuestro porque esto nos da una matriz sparse ya de numpy entonces lo vamos a transformar al data frame a la misma estructura para poder después unirlo con lo otro entonces lo mandamos así el resultado del one hot encoder que es esta sparse matrix lo transformamos a reglo y le decimos que las columnas son este get feature names que va a ser unos nombres que va a generar y los índices esto es importante usa los mismos índices que los del data frame que eran estos el nombre de acá el nombre del índice y ahora imprimimos el encoder y tenemos el el data frame cierto ya de los modificados luego eliminamos del del anterior en el eje bueno queremos eliminar esas columnas y nos quedamos con esto con este data set chiquitito y después utilizamos join para para unir todo este join funciona igual que el de de base de datos de hecho los data frames uno le puede aplicar un montón de operaciones que se usan en base de datos relacionales entonces ahora tenemos df3 con nuestro resultado ya listo otra cosa que podemos hacer es hacer un análisis de componentes principales de esta forma podemos nosotros disminuir la la dimensionalidad porque uno de los problemas más grandes de one hot encoder y es que añade un montón de dimensionalidad a los datos si antes nosotros teníamos cuantas columnas teníamos eh trece creo que eran ocho diez en realidad tenemos nueve porque una es el target ya teníamos nueve ahora tenemos eh dieciséis ya casi duplicamos el número de columnas el número de dimensiones que van a tener los datos y eso es un problema porque todos estos modelos están en terrible con el con la cantidad de dimensiones que tienen los datos con la dimensionalidad eh entonces eh nosotros podemos ahora utilizar psa en nuestras variables numéricas ¿cierto? para ver si podemos eliminar alguna para para eh disminuir esta esta dimensionalidad que le agregamos y también la redundancia en psa lo vi en la unidad anterior así que asumo que conocen que hace en este caso lo podemos ocupar el psa de scikit-learn que se ocupa igual que todo como que scikit-learn mantiene ese estándar en todas las cuestiones que tiene en este caso creamos la variable psa ¿cierto? de clase psa le mandamos cuantas componentes queremos y en este caso vamos a ajustar el psa a las primeras cinco columnas que son las de valores numéricos estas cinco el output no porque el output es nuestra nuestra etiqueta y no ejecute lo de arriba y ahí está entonces ajustamos psa a nuestros datos y vemos cuál es la varianza explicada en este caso con dos componentes principales tenemos que la primera explica un 75% de los datos y la segunda componente principal un 15% de los datos entonces con esto ya tengo un 90% de los datos yo podría ocupar dos componentes principales sin problema entonces entrenaría con en vez de entrenar con estas cinco tendría dos dos columnas nomás que las reemplazan a esas cinco de hecho podemos ver cómo varía la varianza dependiendo el número de componentes que nosotros escojamos acá en este caso lo estoy graficando acá y tenemos acá en el eje X el número de componentes y en el eje Y la varianza con dos componentes como vimos teníamos 90% con tres componentes ya tenemos casi casi 100 y con cuatro componentes ya prácticamente llegamos al 100% de los datos cinco componentes principales nos estamos ocupando acá porque son cinco columnas no podemos tener cinco componentes principales y cinco columnas porque no tendría sentido duplicar PCA dice aquí en nuestro caso tenemos cinco columnas numéricas no es necesaria una disminución de dimensionalidad con PCA porque en realidad no es tanto lo que se va a ganar serían disminuir en tres la dimensionalidad y perder un 10% de la varianza de los datos en este caso se decidió aquí que no se va a ocupar PCA en caso de necesitarla habría que realizar el mismo procedimiento que al hacer one shot encoding eliminar los datos del data frame y agregar los nuevos que contienen las componentes principales ¿por qué se habían elegido cinco columnas? ah porque de todas las columnas que tenemos solo cinco tienen valores numéricos y el PCA funciona bien con valores numéricos entonces por eso se escogieron esas cinco nomás porque es lo que quedó nomás las variables con valores categóricos fueron transformadas al encoding y el PCA no funciona bien con ese tipo de variables hay algunos métodos similares al PCA o modificaciones del PCA que admiten variables de tipo categórica pero en este caso no es necesario por eso ocupamos cinco entonces como el PCA no nos funcionó ya tenemos el dataset limpio preprocesado y listo para ser dividido entonces podemos utilizar el 30 split que vimos en la clase 1 para dividir nuestro dataset en lo que va a ser el set de entrenamiento y el set de prueba entonces al 30 split uno le mandaba los datos aquí yo separé x va a ser todo el data frame menos la variable output y y va a ser la variable output la columna output y yo le mando cuanto quiera quiero que un 20% de los datos sean de prueba y 30 split es súper bueno ocuparlo porque no solamente hace como asiegas la división de los datos no es que lance una moneda en cada dato y vea si cae en el test de prueba o en el test de entrenamiento lo hace un poquito más inteligente tratando de mantener las distribuciones del de las variables por ejemplo que en el en el y test o sea en las etiquetas de que yo quiero hacer pruebas no hayan puras etiquetas de clase cero que puede ocurrir train test trata de mantener una distribución continua constante perdón entonces es robusto ante esas situaciones entonces nuestro set de pruebas acá x train tenemos acá y como se dice train test split también si se fijan me desordenó mis datos ahora x train está ya no están ordenados como antes eso es bueno y aquí tenemos y test ¿cierto? y antes de entrenar si vamos a ver lo que es la validación cruzada entonces la validación cruzada nosotros generalmente lo que hacemos no es la validación cruzada generalmente lo que hacemos en al entrenar es dividir el set en dos sets de tamaño fijo pero esto puede ser problemático sobre todo si el set de entrenamiento es pequeño entonces porque esto implica incertidumbre estadística alrededor del error promedio estimado entonces esto hace que sea difícil decir que un algoritmo es mejor que otro entonces cuando nuestro dataset es grande esto no es un problema porque asumimos o sea podemos estar seguros que el error que obtengamos cuando entrenamos nosotros al disminuir ese error también va a disminuir el error cuando nosotros probemos el algoritmo cuando lo evaluemos sin embargo y aquí está mal sin sin embargo cuando es pequeño existen procedimientos que pueden utilizar que pueden usar todos los ejemplos en la estimación media del error con el precio de un costo computacional incrementado entonces cuando el set de entrenamiento es pequeño nosotros podemos utilizar todos los todos los datos para para validar no no vamos a hacer esa subdivisión fija de 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 test y y entrenamiento sino que vamos a usar todos los datos para entrenar y y para 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 evaluar generalmente no es muy recomendado como lo vimos anteriormente eh espera un poco y por la azul como lo vimos así ah 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 esperen un momento como habíamos visto anteriormente no es muy recomendable modificar el set de prueba siempre uno lo quiere mantener fijo para uno entrenar con el set de entrenamiento y probar varios modelos con el set de entrenamiento compararlos con el set de pruebas y poder comparar los modelos pero si uno tiene poquitos datos sacar en el set de pruebas por ejemplo mi set de pruebas es de 10 elementos va a ser súper complicado que el set de pruebas sea representativo que yo al evaluar el set de pruebas tenga un error que yo lo pueda lo pueda comparar al error que tendría en un escenario real entonces uno puede usar validación cruzada en ese caso y al usar validación cruzada uno lo que hace es el set de prueba va cambiando entonces uno generalmente lo que hacemos es mantener el el dataset completo ¿cierto? no lo dividimos en set de de entrenamiento y set de prueba sino que lo dividimos en en cada cada grupos del mismo tamaño cada uno lo define y y el set de prueba va a en cada voy a hacer perdón lo divido en cada grupo ¿cierto? y voy a hacer K-1 entrenamientos o K entrenamiento si el set de prueba va a tomar en cada entrenamiento y evaluación el set de prueba va a ser un grupo distinto pero más abajo tengo una imagen mejor lo explico con eso pero sigamos leyendo estos procedimientos se basan en repetir las fases de entrenamiento y pruebas en diferentes sets ¿cierto? se hacen varios entrenamientos y varias pruebas dice sin embargo si pasamos cambiando el set de pruebas ¿cómo podríamos comparar nuestro modelo con otro? y aquí dice potencialmente potencialmente el de otra persona para solucionar esto uno puede dividir el set de entrenamiento en dos sets de excluyente obteniendo así un set de entrenamiento más pequeño y un set de validación entonces lo que vamos a tener nosotros es este escenario esto es lo que habíamos hablado en las clases pasadas teníamos el set de entrenamiento y el set de pruebas y en este nuevo escenario vamos a tener tres sets tenemos el set de entrenamiento el set de validación y el set de pruebas el set de pruebas se mantiene fijo no cambia para poder comparar modelos ¿cierto? el set de validación sin embargo va a ser lo que yo voy a utilizar para ajustar para escoger los mejores hiperparámetros ¿cierto? y y eso en realidad va a ir evaluando el modelo y escoger los mejores hiperparámetros y después una vez que ya tenga la versión la mejor versión del modelo esa la comparo con el set de pruebas pero esto es solamente si tengo datos suficientes si no tengo datos suficientes voy a usar el escenario de arriba no me van a dar no me van a dar los datos para utilizar un set de validación entonces uno entrena varias veces entre estos dos y después al final evalúa con el set de pruebas dice sin embargo cuando el dataset es pequeño es probable que ocurran muestreos de set imbalanceados es decir que los datos con los que se valida no sean representativos como dije si el set de validación es pequeño puede que los resultados no sean representativos entonces una solución para ese problema es utilizar validación cruzada de hecho siempre es recomendable utilizar validación cruzada entonces la idea principal y aquí está aquí está la idea principal es dividir el set de entrenamiento en K grupos y realizar K-1 de entrenamientos entonces yo tengo todos los datos como se ve acá este es el escenario general tengo todos los datos yo lo divido en training data y test data datos de entrenamiento y data de prueba y los datos de entrenamiento yo los divido en K grupos en este caso K es 5 lo divido en 5 grupos iguales y esto me va a hacer que tenga 5 splits o sea que yo hago 5 entrenamientos cuando el fault el grupo está de color azul es porque ese yo lo ocupo como set de validación y cuando está verde es porque lo ocupo de set de entrenamiento entonces en el primer entrenamiento el primer grupo va a ser de validación y se va a entrenar con todo el resto en el segundo entrenamiento el segundo va a ser de validación y todo el resto es para entrenar y así entonces uno va a hacer varios entrenamientos y la evaluación final se hace con los datos entonces el set de validación acá no se mantiene constante va variando ahora si uno tiene muy poquitos datos y en realidad no le interesa mucho comparar el modelo con otros métodos y la limitante de los datos lo hace lo hace impráctico no va a existir este test data y esto de acá va a ser el test data uno va a hacer validación cruzada en vez de con el set de validación con el set de pruebas porque la cantidad de datos no va a permitir que sea de otra manera lamentablemente de esta manera uno no va a tener con qué probar el resultado final pero hay veces que eso tiene sentido hacerlo y entonces lo que mencionamos el procedimiento este es como el general de validación cruzada pero generalmente se le llama KFOL KFOL cross-validation entonces en KFOL se escoge un K menor a N o sea tenemos una cantidad de grupos que es menor a la cantidad de datos dice cuando K es igual a N se llama leave one up que es un caso particular en ese caso se ocupa un dato para validarlo y todo el resto para para entrenar en ese caso se hacen en entrenamiento es así que es costoso dice KFOL a diferencia de otros métodos de validación cruzada escoge los grupos al azar entonces KFOL aquí va a ser escogido al azar hay otros que son un poco más inteligentes que tratan de agrupar cosa que la cantidad de elementos aquí no sé de una clase sean más o menos las mismas en todos los FOL entonces nosotros podemos utilizar KFOL así utilizamos esta clase KFOL de Model Selection de Scikit-Learn y como siempre instanciamos le decimos cuántos FOL el número de splits y si queremos hacer un shuffle de los datos o sea una permutación al hacer entonces este es un ejemplo acá pero no sé si ejecuté lo de arriba este es un ejemplo que tengo números del 1 al 25 y espera porque hasta el 24 no y le aplico KFOL a esos números entonces yo hago KFOL train index test index esto de acá me lo entrega esta función KFOL split mejor veámoslo así esto el KFOL se usa así con script y aquí yo le mando el dataset que quiero dividir en este caso yo quiero dividir el train X train así se llama el set de entrenamiento y eso y eso me va a devolver esta tupla los índices de entrenamiento y índices de validación aquí yo lo estoy imprimiendo entonces tengo aquí números del 0 al 24 y aquí estoy imprimiendo cuáles son en cada fold en cada entrenamiento entonces en el primer entrenamiento los primeros 5 se usan para entrenar después los siguientes 5 después los siguientes 5 y todo el resto para para entrenar perdón aquí me refería para validar ya recordar que esto el split lo que me da son índices no me da los datos en sí entonces ya una vez hecho eso podemos entrenar el regreso logístico para ver si nos va a dar un ataque al corazón o no ya entonces ya yo defino el número de fold que voy a ocupar instancio mi mi keyfold y aquí estoy creando un arreglo con las akuras que voy a tener en cada entrenamiento y hago este for entonces tengo los índices de entrenamiento índices de validación y hago keyfold split de nuestros datos train nuestros datos de entrenamiento instancio mi modelo en este caso voy a utilizar el solver de newton del gradiente que vimos ¿cierto? esta modificación del newton que usa el gradiente descendente y voy a ajustar los 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 datos al modelo perdón el modelo a los datos aquí podemos ver más cómo funciona el logístico y recreación del de scikit-learn por ejemplo por defecto ocupa una regularización l2 uno le puede mandar que no ocupe regularización hay varias más ya entonces después para entrenar se hace lo siguiente se ajusta el modelo a los datos y para acceder a los datos se ocupa el e-lock porque el e-lock era para acceder por índice entonces tenemos mis datos de entrenamiento y ¿cuáles voy a ocupar? son estos del train index que me dio el keyfold entonces solo voy a acceder a los datos de de entrenamiento de este fold lo mismo para el e-train entonces si se ajustan se ajustan a los datos que me dio este fold que eran estos de acá ¿cierto? equivalente a eso luego utilizamos model predict y espérate y aquí está mal esto xtest ah no si está bien no 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 está bien no dije nada entonces una vez ya entrenado porque esto de acá entrena justo al modelo disminuye el error y todo hacemos un predict para predecir datos ver cuál es la probabilidad que nos devuelve con el con el de validación en este caso entonces queremos acceder al x-train y log valid index entonces queremos acceder a los índices a los datos ya de validación de este fold y aquí usamos x-train porque es el set de herramientas el que dividimos en dos ya entonces sí utilizamos x-train porque es el de entrenamiento entonces ya y después guardo la accuracy y ocupo esta función accuracy score para que me duelva el la accuracy esta función es de x-train como siempre todo de x-train y igual que cuando veíamos el el recall el precision y todo eso le mando cuáles son las respuestas correctas y cuál es la predicción que me dio de esas respuestas correctas y pero aquí y train no está mal ah no si está bien porque es el y pero de entrenamiento progresión no está bien está bien está bien sí bueno aquí lo estoy imprimiendo y acá está este entonces me dio esta me dio estas esto no sé si lo ejecuté estos accuracy el accuracy era recuerden las respuestas correctas sobre las respuestas incorrectas sobre todo la respuesta en realidad a cuánto lo achunté en general entonces el primer fall el primer entrenamiento tuvo una precisión del 74% la asunto a un 75% el segundo el otro un 79% el otro un 89% aquí van aumentando pero eso no es es coincidencia en este caso entonces así podemos nosotros ver ver mejor cómo se distribuye cómo está el escenario porque solamente entrenando una vez y probando al final si sacamos el promedio tenemos que es 79% de datos correctamente clasificados luego aquí lo que se está haciendo es sacando la accuracy pero entrenando con todo el set de entrenamiento y probando al final con el set de prueba aquí esto de acá nos sirve para sacar el mejor fault y entrenar no es que este este me dio más aquí ahora sí entonces voy a ocupar estos datos para entrenar y no los otros pero no sirve para eso ya es solamente para ver para tener confianza de los resultados que nos da el modelo si esto no hubiese dado muy distinto si aquí no hubiese dado por ejemplo 0-1 en un fault ahí ya tendríamos que empezar a ver qué está ocurriendo qué pasa con los datos si fue mala suerte que se distribuyó se distribuyó mal y justo nos tocaron no sé puro 0 en el entrenamiento hubo otro problema entonces aquí vemos el akira así ya una vez entrenado con todo el set de entrenamiento y probado al final con el set de prueba que reservamos porque aquí usamos el set de entrenamiento oigan si tienen dudas me interrumpen no necesariamente levantar la mano ni nada entonces eso también podemos utilizar validación cruzada para tunear hiperparámetros o sea en realidad no es que se use la validación cruzada para tunear hiperparámetros sino que se combinan entonces se utiliza validación cruzada con la búsqueda de grilla para hallar lo mejor hiperparámetro dice esto es computacionalmente costoso pero en dataset pequeños o modelos simples como la regresión logística los árboles es perfectamente factible de hecho en random forest que son muchos árboles de decisión también se puede hacer todavía en algunos redes neuronales también entonces utilizamos validación cruzada para estar seguro de resultados como dije por eso se combina con esta búsqueda en grilla con esta forma sabemos que no fue suerte nomás que unos parámetros nos dieron mejores que otros unos hiperparámetros perdón entonces consiste en un procedimiento simple e intuitivo realizar validación cruzada para cada combinación de hiperparámetros y comparar los resultados entonces nosotros escogemos cuáles hiperparámetros vamos a variar y simplemente hacemos validación cruzada con cada combinación entonces vamos a tener hartos hartos entrenamientos con scikit-learn va a variar se hace así con grid search se ve entonces nosotros escogemos un modelo en este caso la regresión logística que estamos usando y un diccionario con los hiperparámetros entonces en este caso la regresión logística recibe el argumento penalty y ¿cuál lo vamos a ocupar? solver en este caso aquí nosotros ocupamos Newton pero hay varios 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 algoritmos más de optimización entonces en penalty le vamos a mandar una una tupla con todos los valores que queremos que pruebe quiero que pruebe con L1 L2 ElasticNet y None con todo con todos los valores que recibe y en solver quiero que pruebe con Newton LibLinear SAG y SAGA entonces lo que va a hacer va a ser va a ser 16 entrenamientos cada combinación L1 y Newton L1 y LibLinear L1 y SAG entonces si pusiéramos otro otro argumento más por ejemplo la tolerancia tendríamos 4 por 4 depende de cuántos le mandemos en TOL entonces crece crece bastante rápido la cantidad de entrenamientos que tiene que hacer así que hay que ser como medio moderado con qué cosas probamos y entonces declaramos nuestro modelo nuestros hiperparámetros y nuestro clase GridSearch y esta GridSearch se ve recibe el modelo y los parámetros súper simple y después utilizamos como siempre el fit y va a empezar ahí a probar con todo en este caso no se poró nada porque la revisión logística es no es tan compleja y aquí me dio harto warning fue porque algunos de estos métodos por ejemplo algunos solver con estos datos en particular no está funcionando bien se sale rango o le faltaron más más iteraciones para converger ya no encontró que llegó un mínimo al mínimo mínimo global aquí podemos leer más ahí tenemos que leer bien la documentación de este caso de regresión logística para saber qué hace cada uno de estos métodos y cuándo recomendarlo usarlo no aquí yo le mandé que lo use con todo que pruebe con todo pero ya vimos que con Newton CG no ocurren errores ese funciona súper bien para los datos que tenemos entonces podemos usar este atributo best estimator para ver cuál es la mejor combinación que encontró en este caso fue con penalty L1 y leave linear el solver igual fue el mejor score que encontró en este caso fue 08 nosotros podemos utilizar la función predict para predecir algún algún resultado entonces CLF adentro contiene el mejor modelo y aquí predict ocupa el mejor modelo que es este de acá para predecir entonces como un grabber y si no caché que era me tapaba justo aquí la cosita de las cameritas entonces ya ahora voy a predecir mi set de prueba con este con el mejor estimador que encontré y voy a ver que a qué hora se me dio y me dio 084 mucho mejor que lo que tenía arriba creo a ver nada un poquito mejor pero hice una búsqueda exhaustiva con cada combinación sin mayores dificultades eso y aquí tengo lo otro es finalmente la curva rock y el aus del mejor clasificador uno puede utilizar predict para obtener las clases ¿cierto? aquí o puede utilizar predict proba para obtener las probabilidades ahí uno puede definir el umbral en ese caso aquí tengo las probabilidades entonces con esto voy a con las probabilidades yo puedo hacer esta curva rock y aus perdón la curva rock y ver el área de abajo de la curva porque esta de acá es como cambian la tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos positivos a medida que yo modifico el umbral el numerito que aparece acá en cada punto es el umbral y el umbral era recuerden la probabilidad que yo necesito para que alguna predicción yo la considere de clase uno entonces si yo necesito que yo le digo al modelo que el umbral es 0,99 entonces si el modelo yo solamente voy a considerar que ese ejemplo que esa observación es de clase uno si me da de un 99% de confianza para Río de probabilidad lo que nosotros uno quiere aquí en tasa de verdaderos positivos y tasa de falsos positivos es tener aquí uno tener alta tasa de verdaderos positivos y tener baja la tasa de falsos positivos ya entonces pero eso es raramente posible lo que siempre va a tener una curva de este tipo y uno tiene que escoger acá el umbral que esté justo en el codo en este caso es difícil ver el codo puede ser 0,31 0,73 en casos como esto va a haber la naturaleza del problema y va a escoger un umbral adecuado en este caso nosotros queremos predecir ataques cardíacos entonces equivocarnos nosotros lo que queremos es tasa verdadera positiva si queremos predecir un ataque cardíaco decirle a alguien que va a tener un ataque cardíaco y que no lo tenga mucho mejor que decirle a alguien que no va a tener un ataque cardíaco y si lo tenga después entonces por eso aquí tenemos que coger un umbral que nos permita eso en este caso pero que tampoco que nos permita eso claro pero que tampoco sea nos vayamos al extremo como irse a 0.99 o 0.1 donde ya va si nos vamos a 0.99 no va a tener ningún verdadero positivo porque casi nunca va a decir que algo que va a tener un infarto claro que no vamos a tener ningún falso positivo porque no nos vamos a equivocar porque casi nunca vamos a decir que sí va a tener entonces 0.73 es una buena opción porque vamos a tener una tasa de actos verdaderos positivos nos vamos a equivocar pocas veces cuando decimos que sí va a tener infarto y sí y vamos a tener nos vamos a juntar también a estas veces cuando decimos que sí va a tener infarto bueno y aquí el AUC que era 0.94 que es una medida así como bien general de qué tan bueno es el clasificado en decisiones binarias y con eso terminamos sí chicos no sé si tienen alguna pregunta alguna duda alguna queja sobre la tarea yo la quería tener lista el día y presentarla ahora pero como estaba en la hora no voy a alcanzar no mentira no la tenía lista pero más rato la voy a la voy a mandar o mañana de mañana no pasa y para que empiecen a avanzar al tiro si pueden y el viernes la vamos a comentar pero no esperen hasta el viernes para avanzar si es que pueden avanzar en algo antes ya porque la explicación va a ser más más que nada por si le surge alguna duda en el momento pero yo creo que tienen material suficiente como para empezar y al final ahí lo van a ver en el documento pero al final va a ser de uno a tres personas y y la fecha de entrega va a ser el viernes el último viernes que tenemos clase nosotros que es el once eso chicos y chicas no sé si tienen más preguntas alguna duda con todo lo que vimos hoy día que igual farto bueno o si no tienen preguntas ahora después me pueden preguntar por slack si quieren eso con eso estamos por terminar la clase que estén bien si profe una duda antes los grupos eran de tres o cuatro creo ah si pero no hasta ahora vamos a va a ser de tres de tres nomás ahora ok entonces con eso terminamos la clase que estén bien que tengan una buena semana igualmente profe chau gracias chau